Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, suscribiros a Nintendo Botuna 8, darle a like y bueno, vamos a empezar Hoy estamos en un desafío clásico, esto me lo hizo un amigo mío, ¿vale? Y tengo dos derrotas, si pierdo una más, he perdido Y yo creo que no voy a ganar ni una, pero bueno, habrá que intentarlo Venga, atrévete a tirar algo Atrévete a tirar algo, venga Venga, atrévete a tirar algo, tranquilo Pues igual, no, así que está Butterfly Butterflies Y ahora voy a ponerle los esqueletos y con esto ya Le he matado Y ya ha tocado la torre Ha tocado pues Ha derramado un elestir de un esqueleto Pobre Esqueleto Murió En la época Peor Espero que le haya ido bien ¡Hala! Un pri... A ver ¡Corre! Tú puedes Te desvío ¡Hala! Ha muerto No ha llegado a tocar la torre No me ha tocado las torres Y yo le he tocado la torre Me da igual Yo le voy a tocar esta torre Y por esto ya me apaño Vengo por aquí Le pongo un baby dragon Le tengo que matar por ese lado ya corriendo Inmediatamente ¡Corre! 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 Antes de que me destruya todo Voy a poner esto por aquí Para que se pare un poco la avalancha Y eso se lo tengo que destrozar ya ¡Corriendo! Tengo que destrozar la torre ¡Ya! ¡Destrózate! ¡Pero la mía no! ¡No, no, 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 no! Baby dragon Tú puedes ¡No, no, 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 no! Porque... Es que... Es que... No sabía No iba a ganar ninguna De dos cartas Oro Bueno A ver si puedo hacer otro No puedo Bueno Pues vamos a... A hacer batallas normales A ver si nos dan gemas Y podemos hacer otro Porque ahora las torres son de gemas Ojalá no estuvieran en la partida Si hubiera ido o algo Pero nunca es el caso Bueno No pasa nada Tosal Solo... Tienes que aguantarte Cien mil veces Espera que los... No Sería muy impresionante Pues los duendes con lanza Han matado a un dragón Porque la mosquetera No ha llegado a disparar O eso creo, ¿eh? Vamos por aquí ¡Pero no! ¿Cómo sabía Que iba a tirar algo por ahí? Es que mira que lo sabía Pues... Vamos a ir para el principio Un poquito Que iba muy... Acelerado Yo le veía que... Tenía demasiadas prisas Yo le he dicho ¡Frena! ¡Frena! Tranquilízate Que no hay tanta prisa Y eso es lo que he hecho Vamos a matar a esto Vamos a tocar un poco En serio Voy a poner aquí duendes con lanza Es que no sé Ni a dónde ponerlo Si me está ya liando Ahora le voy a atacar por este lado Porque quiero Le voy a volver a atacar por este lado Le pongo una torre Tesla No me ha tocado ninguna de las dos torres Bueno, una Pero muy poco Mira lo que hago De un lado a otro Se están girando todo el rato Tan 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 Se están mirando todo el rato Ahí Hola Otra Se ha pasado ¿A dónde iba tan deprisa? Ese corriendo Ahora le vamos a poner todo por aquí Porque ahora Va a venir hacia aquí Vamos a destrozarle un poco a esto En esta No me va a ganar nadie 100% asegurado No Bueno No 100% asegurado No gana nadie Pero dispararle al Baby Dragon ¿Qué? Dos Baby Dragon ¿En serio? Es que siempre tengo que perder yo ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Vamos a mirar las misiones Vale Pues vamos a hacer batallas de 2 a 2 A ver si me toca Un compañero bueno Y al menos Guaramos las partidas de 2 a 2 Y podemos abrir El cofre Pero ¿Por qué pones lo de Rápide? Sí Bueno Venga Te voy a ayudar Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y se separaron Se fueron por dados Distintos Entonces los amigos Llegaron Muy retrasados Matarlo, matarlo, matarlo Ordenes del rey Matarle Matarle Ya me veo Que voy a perder otra vez O no Por la ballesta No 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 Te pongo A salir Enfrente No 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 Pero Porque pone Que ahí no hay nada Encima Ha dado una vuelta A tocar Pero defiende por este lado No pongas por ahí Una ballesta Que yo solo esto No lo puedo parar Eh ¿Por qué pone una ballesta Por ahí? Adiós torre Está ¿Por qué pone una ballesta? Ahí Es que Nos van a reventar La torre No No entiendo En serio No entiendo No entenderé Nunca Pongo Voy a poner Por aquí Un mago Esta locura ¿Qué es? ¿Cuántas cosas hay ahí? ¿Cuántas cosas hay ahí? ¿Cuántas cosas hay ahí? ¿Me lo puede explicar Alguien? Hay Cuatro esqueletos Un esqueleto gigante Un baby dragón Una bruja Y a nivel No lo sé Vamos a jugar otra Arena 1 Vamos a jugar en la arena 1 Mi compañero se llama Popo 2 Popo 2 Estoy Harto De las torres Esas Que En serio Que Me ponen eso Y eso no sirve para nada Estoy Harto Ah Y el Popo 2 No juega Muy bien Ah No Si que juega Uff Creía que no jugaba No 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 puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Ya lo he puesto ¿Eh? Uh A un leñador Hay que hacer un leñador Un leñador bestia ¿Me se ha destruido una torre? Disparar el leñador salvaje Una mosqueperra Que va A destrozar la torre Contraetaque Corriendo O Dime que lo más ¿Qué dices? Pero que se nos están destrozando la torre Eso ya no sirve de nada Guau guau Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dale a like Y suscribiros Adiós